En una mesa te puse un ramillete de flores Mariana, no seas ingrata, regálame tus amores Señor, no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarás Dispénsame, Marianita, dispensa lo que te digo Si yo te trato de amores, es por casarme contigo Señor, no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Riego las flores de los jardines Y entre las flores me encontrarás Dispénsame, caballero Dispense la grosería No puedo dar mis amores Por ser hija de María Señor, no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarás Dispénsame, Marianita, dispensa la grosería Si eres hija de María Si eres hija de María Si eres hija de María Yo soy hijo de José Señor, no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarás Soy virgencita, riego las flores Después de mis amores La plaza más Decisis Yo Dos Cs Gel Men 古